Caballeros, miren esto, el guardacosta de los Estados Unidos, lleno de cubanos, lleno de cubanos entrando, entrando a la libertad. La libertad de la libertad de las ciudades, se despejó a la libertad de los Estados Unidos, y se despejó a la libertad de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.